Miren al lado de quien voy a cantar ahora Ella quiere que te quedes en tu casa Que si vas a salir, puse el tapabocas Ella te cuida, pero tú también tienes que ayudar Quédate en tu casa, te lo pide ella y yo Muy llenito de ilusiones tengo el corazón De tus mimos y caricias que has mostrado Como sueño siempre estar siempre a tu lado Y brindarte mi rendido corazón El idilio que formamos yo te juro amor Tu unirá nuestras dos almas para siempre Que enlazadas nuestras almas viviremos Al camino de la felicidad entre tú y yo mi vida Florecerá la dicha porque sé que me quieres Como te adoro yo cuando no estás conmigo Yo estoy cerquita tuyo porque tú y yo formamos Un solo corazón entre tú y yo mi vida Florecerá la dicha porque sé que me quieres Como te adoro yo cuando no estás conmigo Yo estoy cerquita tuyo porque tú y yo formamos Un solo corazón Un solo corazón Me tiembla la mano porque estoy al lado de lo más bello Lo más hermoso que tenemos nosotros los surianos De verdad contento, feliz De poder hacer esto de parte de la Virgen Para ustedes, quédate en tu casa Muy llenito de ilusión en el corazón De tus mimos y caricias que has mostrado Como sueño siempre estar siempre a tu lado Y brindarte mi rendido corazón El idilio que formamos yo te juro amor Unirá nuestras dos almas para siempre Y enlazadas nuestras almas viviremos Al camino de la felicidad Entre tú y yo mi vida Florecerá la dicha porque sé que me quieres Como te adoro yo cuando no estás conmigo Yo estoy cerquita tuyo porque tú y yo formamos Un solo corazón Entre tú y yo mi vida Florecerá la dicha porque sé que me quieres Como te adoro yo cuando no estás conmigo Yo estoy cerquita tuyo porque tú y yo formamos Un solo corazón La Virgen te quiere Quédate en tu casa